Y por fin les voy a contar mi experiencia haciendo estos roles de canela Quédense hasta el final para saber cómo quedaron y cómo los hice Las medidas exactas no me las sé, se las voy a dejar en la descripción Pero necesitaremos mantequilla Harina de trigo Azúcar, obviamente, lógicamente Un poquito de sal Huevos Levadura No puede ser polvo para hornear, tiene que ser levadura Canela en polvo, obviamente Queso crema, tipo Philadelphia Azúcar pulverizada Un poco de agua Y leche Que la vamos a hacer líquida Vamos a hacer la leche líquida, la vamos a calentar un ratito en el microondas Y la vamos a agregar Y mientras esté tibiecita le vamos a agregar la levadura para que se active La dejamos allí un ratito reposando Y ya luego comenzaremos a batir para ir agregando el azúcar poco a poco La mantequilla La mantequilla La pizca de sal Y el huevo Que no lo agreguen directamente No vaya a ser que esté dañado Dejamos esto batirse y mientras tanto vamos sirviendo la harina de trigo Cuando ya haya batido bien entonces apagamos y comenzamos a agregar la harina con nuestras manitas En este paso, como les comenté por las historias, me volví un mierda Y bueno, se hizo un pegoste porque la masa es súper chiclosa Pero ese es el secreto de la masa Para que quede esponjosa y así súper suavecita Este paso para mí es el más largo y el más tedioso Porque da muchísimo trabajo mezclarlo Pero bueno, hay que darle ahí duro para amasarlo bien Y haciéndolo por segunda vez me di cuenta que es mucho más fácil Si comenzamos a batir con una paletita La masa se va a pegar por todos lados O sea, de verdad que yo me volví un desastre Porque no se me separaba de los dedos Y para mí eso fue como, no sé, claustrofóbico Pero bueno, si se les pega mucho de las manos Lo que hacen es que agregan un poco más de harina de trigo Y ella va a ir teniendo esta consistencia Ay no, de verdad que fue muy desesperante Y no encontraba cómo quitarme la masa de los dedos Hasta que se me ocurrió la idea de buscar a mi amiga favorita La miserable De verdad sentí que me cayó en el cabello Van a seguir mezclando hasta que la masa tenga esta consistencia De que agarran un poquitito La vuelvan a pasar y la masa se queda pegada de la otra Pueden ir agregando más harina hasta que esto pase Luego la tapan Y la vamos a poner en un lugar calentito Por unas dos horas O hasta que la masa triplique su volumen Mientras tanto vamos a engrasar Y enharinar el molde En donde vamos a poner los cinnamons En el horno Y vamos a ir preparando tanto el relleno Como el frosting Para el relleno de canela Vamos a agregar un poco de mantequilla Y la vamos a derretir un ratito en el microondas Y le vamos a agregar la canela Y también el azúcar Vamos a revolver muy bien esto Y para el frosting Vamos a tomar un poco de queso crema En la descripción le voy a dejar las medidas exactas El azúcar pulverizada Que a mí me gusta volver a colar Aún y cuando está pulverizada Porque a veces le quedan algunas pelotitas Y un poquitito de agua A esto también le pueden agregar Un chorrito de vainilla y limón al gusto Ya luego lo que queda es esperar Y cuando la masa haya doblado su tamaño Entonces nos ponemos en acción Vamos a poner un poco de harina Sobre el mesón Para poder manejar la masa con más facilidad Y les súper recomiendo Que cuando saquen la masa Del bol en donde la tenían Pongan el bol a remojar Porque quitar esta masa Es un problema Entonces bueno Comenzamos a trabajar con nuestra masa La enharinamos un poquito Para que no se nos pegue Del mesón Y con un rodillo Vamos a comenzar a darle forma Vamos a intentar hacer un rectángulo Y si no lo logramos Recortamos con un cuchillito Para que nos quede perfecto Si siente que se les pega mucho La masa al rodillo O al mesón Lo que pueden es agregar Un poco más de harina Para que la masa tenga más consistencia Y pueda manejarla mejor Como les dije Con el cuchillito Le dan la forma perfecta De rectángulo Y ahora sí Podemos comenzar A agregar el relleno Un consejito Que les doy Luego de haberlo hecho Por segunda vez Es derretir un poco Esta mezcla En el microondas Para que la mantequilla Quede más suelta Y puedan distribuirla Con más facilidad Al igual que En lugar de usar Una cucharita Podemos usar Nuestra paleta preferida La miserable O si tienen Una brochita Mucho mejor Luego de haber distribuido Esto bien Comienzan a enrollar Poco a poco Con cuidadito Van levantando Tratando Intentando De que no se rompa La masa Y ahí Le van dando Su formita redonda Pueden ayudarse También un poco De el cuchillo Ya le agregamos Un poquito más De harina Al mesón Para poder manejar La masa Ya enrollada Y comenzamos A picar Los roles Intentaremos Hacer Medidas uniformes Y ya luego Lo vamos Agregando A nuestra bandeja Para hornear No olviden Precalentar el horno Para que cuando Tengan esto listo Ya el horno Este calentito Las distribuyen Bien en la bandeja Les dejan Un espacio Prudente Para que ellos Crescan Y luego De que los tengan Listos Los dejan Reposando Un ratito Más Unos 15 minutos Obviamente La masa No se puede desperdiciar Hacemos lo que queda Y lo llevamos Al horno Unos 10 O 15 minutos Hasta que estén Doraditos Y así Más o menos Es como Se tienen Que ver Ustedes No se pueden Imaginar Lo divino Que esto Huele Imagínense El olor A canela A pan Es delicioso De verdad Y tarán Este fue el resultado De mis primeros Roles Ya luego Le agregamos El queso crema Por encima Y estarán Listos Para comer Yummy Y ahora Si Vamos a probarlos Creo que no les voy a tener Que decir nada Porque mi reacción Lo dirá Todo De verdad Que no es porque Los hice yo Pero esto Quedó Demasiado Rico O sea Parecen de panadería La textura El sabor Quedaron así Todos chiclositos Saben a canela No de verdad Que demasiado Demasiado Buenos Re buenísimos Me comí como Tres En una sola sentada Nada más Probándolos Porque de verdad Que Son divinos Esta receta Está increíble Y de verdad Que Esta fue la primera Vez que los hice Y fue un poquito Complicado Porque no sabía Hacerlos Pero ya los hice De nuevo Y es súper rápido Súper fácil Lo único Es que tarda Un poco La masa En levantar Tenemos que dejarla Unas dos horas Pero de resto De verdad Que es súper rápido Y es una receta Deliciosa Para comer En la tarde Con un poquito De leche Un cafecito Con leche De verdad Que es divino Estoy enamorada De esta receta Y se ha vuelto Mi favorita El brownie Pasó ya A otra etapa De verdad Que estos son Lo máximo Demasiado buenos Tienen que hacerlos De verdad No, esto está espectacular De gradué O sea, no sé Yo monté una panadería O algo Miren nada más El pan Cómo quedó De chiclosito Pero bombadito Pero, ay no De verdad que Demasiado buenos Mira, esto está Más bien rico ¡Qué buenos! Si la comida No te hace mover No está buena Y esto a mí me hizo Fue bailar De verdad Que estaba brutal El secreto Para estos roles Está en dejar Reposar Bien la masa Ponerle suficiente harina Y ponerla a reposar En un lugar Calentito Para que ella crezca bien Dios mío Me voy a poner Para que Me exagere con esta receta Un poquito Está espectacular Demasiado rico Todo La textura El sabor a canela El queso No, está perfecto Está demasiado bueno De pana No es porque lo haya hecho yo Pero de pana Que son los mejores Que me he comido Se lo juro Está espectacular Esto está demasiado rico Demasiado Voy a engordar con esto Está demasiado bueno Quiero llorar Pero vean ese pan Ay no, no, no Esto queda demasiado rico Esto lo tiene que probar Todo el mundo De verdad Yo los voy a regalar Los voy a vender No sé No, no, no Me boté Me boté Me boté No, no, no 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 No